A ver Mariano, a ver, Antonio, venga a tu sitio, venga, empezamos, silencio, si, te voy al sitio, venga, a ver, vamos a darle vuelta, vamos a buscar la cajita china, vale, empezamos, ya. A ver Mariano, a ver, María, a ver, salió mucho, María. ¿Qué estás buscando? La caja china. Escúchala, escucha la caja china. Vale, ahora a esperar, nos movemos, nos cambiamos y la vamos a buscar, vale. Ok. ¡Bravo! Oye, un detalle, lo que toques caja china, clave, no te lo quites, no te lo quites, no te lo quites, no te lo quites, escucha, escucha el crotón. A ver, ahora ya se va a mover y lo vamos a buscar en el espacio, vale. A ver, pero lo hacemos otra vez, otra vez, va a explicar el crotón, lo cambiamos y ahora vuelve buscando. A ver, para ver, ya, a ver, ya a ver.